Estoy un poquito colorado, ¿vale? Pero bueno, vamos a grabar el vídeo igual. Hola, ¿qué tal? Soy José Antonio Carreño de joseantoniocarreno.com y en el vídeo de hoy te voy a enseñar lo que es Gutenberg en WordPress y cómo puedes utilizarlo. ¡Vamos a ello! Bueno, empezamos este vídeo por lo básico. ¿Qué es Gutenberg? Aparte del señor que inventó la imprenta, ¿vale? Pues Gutenberg no es otra cosa que el editor nativo de WordPress, ¿vale? Es el editor que trae por defecto WordPress cuando lo instalas, cuando lo implementas. Este editor, Gutenberg, lleva vigente desde el año 2019. Primero salió como plugin y luego, pues como digo, se ha incorporado directamente a lo que es la instalación de WordPress y ahora ya no hace falta instalar ningún plugin. Simplemente cuando tú instalas WordPress, pues ya Gutenberg viene instalado por defecto y es lo que vas a poder utilizar para, por ejemplo, crear tus entradas en WordPress. Básicamente Gutenberg vino a sustituir al editor clásico que había hasta entonces, hasta ese 2019, y que era un editor más tipo escribir en Word, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, pero que, bueno, evidentemente tenía carencias, ¿vale? Tenía carencias y se quedaba, pues, escaso en bastantes cosas. Escaso de funcionalidades, quiero decir. ¿Y qué es lo que hace Gutenberg? ¿Qué es lo que hace que sea diferente y mejor que este editor clásico que había antes? Pues en esencia, lo que nos permite hacer Gutenberg, aparte de redactar páginas o entradas mediante código como lo hacíamos con el editor clásico o con texto normal, es que nos permite el diseño de páginas y entradas en WordPress mediante bloques. Podemos decir que es como el maquetador que trae WordPress por defecto, ¿vale? Pero obviamente también es verdad que es mucho más limitado, pues, que otros maquetadores que conocemos como Elementor o Divi. Mucho, mucho más. La verdad es que todavía le queda un trecho para ser como Elementor o Divi. Mucho trecho, de hecho. Mucho trecho, de hecho. Mucho trecho, de hecho. Vale, pero te puedes estar preguntando, ¿y qué es esto de los bloques? ¿Qué son los bloques en Gutenberg? Pues básicamente los bloques de Gutenberg vienen a ser un símil a los widgets de Elementor, ¿vale? Esto es que hay diferentes bloques para diferentes herramientas que podemos utilizar a la hora de crear una entrada o una página en WordPress. Por ejemplo, hay bloques de texto, hay bloques para encabezados, hay bloques para imágenes, hay bloques para vídeos, hay bloques para crear listas numeradas. Hay bastantes bloques, ¿vale? Hay muchísimos, no me voy a meter en numerar todos, pero hay bastantes. ¿Y cómo se utiliza Gutenberg en WordPress? ¿Cómo podemos utilizar estos bloques? Pues vamos a verlo y como el movimiento se suele demostrar andando, pues mejor lo vemos directamente en la pantalla y así te quedará muchísimo más claro. Bueno, pues aquí estoy dentro de mi WordPress de pruebas y nos vamos a ir a entradas, añadir nueva. De esta manera vamos a ver cómo podemos utilizar Gutenberg en WordPress. He elegido entradas, ¿vale? Pero esto también vale para páginas, o sea, lo puedes utilizar en páginas o en entradas. Una vez aquí vas a ver que te aparece este apartado en el que pone teclea para elegir un bloque. Es decir, aquí ya te está indicando que es aquí donde puedes empezar a utilizar los bloques de Gutenberg. Y como ves, justo al lado tienes un signo más en el que te pone, si te pones encima, te muestra el texto de añadir un bloque. Si lo pulsamos vas a ver herramientas, vas a ver bloques existentes y esto precisamente es Gutenberg. Todo este sistema de bloques que puedes implementar dentro de una entrada o de una página de tu WordPress es el editor de Gutenberg. Es decir, como te he dicho antes, pues un bloque sería el bloque de párrafo, otro el de imagen, otro el de encabezado, el de cita, el de lista, etc. Aquí solo te aparecen unos pocos. Si los quieres ver todos, puedes pulsar en este botón de ver todos y en la parte de la izquierda te van a salir todos los bloques que puedes utilizar con Gutenberg. Como ves, hay bastantes. O si no lo haces desde ahí, directamente en esta parte de arriba tienes el mismo símbolo más que al pulsarlo te van a aparecer esos mismos listados de bloques que existen en WordPress, que existen en Gutenberg, mejor dicho. Entonces, para añadir cualquier bloque que quieras utilizar en Gutenberg, pues simplemente pulsas en este más y imagínate que queremos escribir un párrafo de texto, pues pulsamos en párrafo y ya tendríamos aquí nuestro primer bloque. Escribiríamos nuestro texto, ¿vale? Y al terminar y pulsar intro, podemos elegir un nuevo bloque si así lo queremos. Imagínate, por ejemplo, que yo aquí añado un nuevo bloque y esta vez voy a añadir una imagen. Pues simplemente aquí elegiría subir una imagen o cargarla desde la biblioteca de medios, ¿vale? Por ejemplo, vamos a cargar esta y la seleccionamos y la añadiríamos a nuestro artículo. Cualquier bloque que vayas a utilizar tiene sus opciones particulares. Aquí, en la parte de la derecha donde pone bloque, que estas opciones son diferentes dependiendo del bloque que estés utilizando. Pues por ejemplo, en el caso de la imagen, nos da la opción de redondear la imagen, de meter algún estilo por defecto, de meter el texto alt de la imagen, de definir un tamaño de imagen. Y en el caso del título, si me pongo sobre él, pues por ejemplo, me da las opciones de darle un tamaño a la ticopografía, de darle colores, de capitalizar el texto. Por supuesto, pues eso, bloques diferentes, opciones diferentes. Por supuesto, uno de los bloques que tiene Gutenberg son los shortcodes y con ello vas a poder integrar diseños o partes de diseño que hagas con Elementor. Que esto precisamente es lo que te explicaba en el vídeo de por qué no usar Elementor en las entradas de tu blog, pero en el que también te enseñaba a cómo utilizarlo correctamente para que no te tengas que arrepentir después. El vídeo lo tienes aquí, por si te interesa. Si yo pongo aquí shortcode, ¿vale? Pues tengo aquí un bloque de shortcode. Simplemente añado ese bloque y añado un shortcode de Elementor que me interese y así podría incluir desde Gutenberg, pues un pequeño fragmento, un pequeño diseño hecho con Elementor, pues que puede ser de un botón, de una CTA o de lo que sea. ¿Y cómo trabajar con bloques en WordPress de una manera, digamos, algo más avanzada? Bueno, pues para eso tenemos precisamente otro bloque que nos va a ayudar a poder incluso empezar a hacer pequeños diseños, pequeñas maquetaciones, a lo mejor simples, pero que pueden ser efectivas en muchos casos. Si yo le doy aquí a insertar bloque y busco columnas, voy a poder insertar un bloque de columnas en el diseño en Gutenberg y por tanto voy a poder decirle, por ejemplo, que tengamos una sección en esta entrada con dos columnas al 50% de ancho. Ahí las tenemos. Esto que provoca que yo dentro de estas columnas puedo también añadir otros bloques. Por ejemplo, podría añadir un párrafo de texto en la columna de la izquierda y una imagen en la columna de la derecha, por ejemplo, la del osito. Si le doy a vista previa, esto en la entrada de tu blog, pues se vería tal que así, ¿ves? Me ha respetado las dos columnas. Aquí he puesto el texto en la izquierda y la imagen a la derecha. Y esto lo he hecho con una imagen y un texto, pero tú aquí lo puedes combinar con cualquier bloque que tenga Gutenberg. Como digo, aquí no voy a mirar uno por uno todos los bloques que tiene Gutenberg, pero si estás interesado en que veamos en alguno en particular o quieres que haga otro vídeo repasando todos los bloques que tiene Gutenberg, pues déjamelo en un comentario y, pues bueno, valoraré hacerlo. Sabes que yo los comentarios los tengo muy en cuenta siempre. Así que nada, comenta, comenta. Y claro, al ver esto puede incluso que te estés preguntando, pero entonces... ¿Esto tiene bastantes opciones y qué es mejor, Gutenberg o Elementor? Pues a ver, Gutenberg está muy bien si quieres hacer maquetaciones o diseños sencillos. Igual con Gutenberg no te haría falta Elementor si quieres hacer algo sencillo de andar por casa, pero no es mejor que Elementor, por lo menos a día de hoy. Para mí Elementor es muchísimo mejor y ya no solo por las opciones, por los widgets de diseño y por las opciones de personalización a nivel de diseño que puedes conseguir, sino también a nivel de tema de campos dinámicos, de otras cosas más avanzadas que puedes hacer a las que Gutenberg de momento, a día de hoy, pues no llega. Puede que llegue algún día, que sabemos. Puede ser que algún día desbanque a Elementor, tampoco lo sabemos, pero de momento a la hora de maquetar una web con Elementor o con Gutenberg, yo, vamos, me decanto 100% y sin dudarlo por Elementor. No hay color. Obviamente la ventaja principal de Gutenberg, y por lo que en vídeos anteriores siempre te he dicho que te recomiendo hacer las entradas de tu blog con Gutenberg, con este editor nativo de WordPress, pues es esa, que es el editor nativo y que por tanto en principio no va a desaparecer. Y si desaparece por otro editor, ese nuevo editor lo harán compatible con este y por tanto no perderás el trabajo creado en tus entradas. Así que lo dicho, para redactar las entradas de tu blog, ojo, te digo para redactar las entradas de tu blog, no para hacer el diseño de las entradas de tu blog, que son dos cosas totalmente distintas, te recomiendo que uses Gutenberg y su editor de bloques. Y nada más por hoy. Espero haber resuelto tus dudas sobre lo que es Gutenberg y cómo se puede utilizar Gutenberg en WordPress. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo para seguir creando una web para tu negocio que te genere negocio. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!